¡Gosa, nene! Estoy a la deriva y voy hacia el naufragio Ya no me puedo calmar, ya no me puedo calmar Y tú me tienes que rescatar Y tú me tienes que rescatar Y yo sé que si me dejas seré una de tantas Nunca jamás volveré otro querer a encontrar Y tú me tienes que rescatar Y tú me tienes que rescatar Y ando buscando amor que nunca llegas Y ando buscando amor donde te escondes Me inquieto por saber si es que me quieres No creo merecer que me abandone Estoy a la deriva y voy hacia el naufragio Ya no me puedo calmar, ya no me puedo calmar Y tú me tienes que rescatar Y tú me tienes que rescatar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya no me he perdido Y ya no me he perdido Gracias por ver